Piénsalo bien, mulata, piénsalo bien, mira que mi alma se atormenta sin rencor, mira que sufro, mira como lloro, mira que solamente Dios sabe lo que sufro yo. Dime que tus rosales florecieron para mí, dame la ternura que dibuja la esperanza, dime que no te perdí, dame el consuelo de tu alma. Ven que mi cabaña con la luna pintaré, y hablando las horas de la noche esperaré. Piénsalo bien, que te quiero de veras, piénsalo, piénsalo bien. Ay, ay, etan.